¡Suscríbete al canal! 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 especiales. Hombre, estas partidas son pura magia, ¿eh? A estas horas ya, Evil Genesis, bueno, lo que puede hacer en este partido, va a tener que ponerle a la WP más 18 en el streaming, ¿eh? Porque cuidadito, 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 porque yo de verdad creo que puede pasar cualquier cosa. Si Evil Genesis de verdad, de verdad de la buena, juegan a su mejor nivel, yo creo que tienen las de ganar, aunque la compo me gusta más, la de Detonation Focus Me. Pero, ¿podemos ver a un gran Evil Genesis, o podemos ver una auténtica catástrofe y que Detonation Focus Me, simplemente por presentarse, acabé ganando el partido, ¿eh? Yo no me fío nada de la versión que podemos ver ahora mismo de los norteamericanos. Bueno, habrá que descubrir, ¿no? Cómo viene el conjunto de Norteamérica, como tú me dices, Mindfreak, porque hay que recordar también que, lo he dicho, es la segunda vez que te enfrentas a ellos, has drafteado también, intuyo, olíndote un poco lo que ha ocurrido en el mapa anterior que has dado se enfrentando en el día de hoy. Y yo, sobre todo, tengo una incógnita, ¿no? Hay quizás algo, algo moral, algo mental, entre Norteamérica y Japón, porque tú lo has dicho, Wolk, el año pasado precisamente le seminó el equipo japonés. Y espérate, porque quieren forzar aquí directamente la canción, en el nivel 1, pero es que está llegando Spire. Es un 2 contra 3, favorable para el equipo norteamericano. Flashea el mordisco y Harp, que está un toquecito, no tiene destello. Primera sangre para el polaco, primera sangre para Spire. Recibe un torretazo y un tapón que también está siendo bastante castigado. Acaba sobreviviendo, Kaisa, pero ¿a qué precio, Wolk? Brutal, ¿no? Rojo, Intuank, en la bold lane le sale muy bien, porque justamente antes de ver a ese trándel, Harp ha flasheado hacia adelante, quedándose luego absolutamente vendido ante un pilar del trándel que ha sido muy, muy correcto. Esto le da ventaja clara y muy grande al conjunto norteamericano en la parte inferior del mapa, Mindfreak, donde a pesar de no haberse llevado la kill ellos, fíjate ya la diferencia de minions, ¿no? Que tienen a su favor y la cantidad de minions que va a perder Jutapón bajo la torreta. Totalmente, ¿no? Ha flipeado un poquito de Tenorsion Focus Me en esa bold lane, en esa jugada. Normalmente suele ser una jugada bastante buena, porque el set es muy fuerte en nivel 1 y muchas veces simplemente buscas ese flash para tradearlo con el flash de la de Karrin, no ha sido el caso. Ha acabado usando en este caso Kaori el Klinsch, pero lo más importante estaba llegando, bueno, cuidadito con Steel, que simplemente se enseña un poquito y poco más, pero como digo, ha sido muy importante el hecho de que Inspire te ha sido muy listo y ha ido después del red directamente hacia la parte de abajo, que es lo que ha acabado haciendo, Que se decantase esa pelea en favor de Vilgenesis. Bueno, hay algunos junglas, ¿no? Que vemos que hacen estas cosas. El trándel es uno, Yardman podría ser otro, lo de hacer rojo y gankear rápido, sorprendes mucho, ¿no? A nivel 2, a cualquier línea, porque normalmente Mediado te espera en un timing un poquito más tarde. Ha sido muy listo, desde luego, Inspire, ¿no? Sabiendo que podría buscar esa jugada y es que yo creo que no ha dudado. Ojo también aquí con Evi, Tiene el destello, el pilar que es bueno, salta, flash perfecto, acaba sobreviviendo, Inspire, como le había gastado justo en los primeros minutos a la ciencia del mapa, no tenía disponible y no podía forzar mucho más tampoco Impact, acaba sobreviviendo, pero fíjate, la oleada no es que se le quede muy bien tiene el teleporte, eso sí. Mientras tanto, nos enfocan aquí la calle central, Jojopium, ya siendo mayor de edad, cumplió años en el día de ayer. Sí. Ayer, Evil Genesis que ganó, hoy ha perdido y a ver qué tal, ¿no? Para muchos, posiblemente el mejor midlaner que tiene la región o de los mejores. Debería serlo, ¿no? Yo creo, o sea, me da la impresión de que ha mejorado mucho. Sí que es verdad que Jensen viene bastante bien, pero también no hay que dejarse engañar, ¿no? Por ese Cilean que suele sacar cuando las cosas no van bien para saber que está muy con Ford y que puede acabar carrileando cualquiera de su propio equipo, pero sí que es verdad que Jojopium, al menos con ese tipo de picks agresivos donde tiene mucha movilidad, que él puede hacer la de las highlights, ¿no? La de salir en YouTube en el montaje, ¿no? Bueno, pues en ese tipo de cosas sí que es verdad que destaca bastante, se le está viendo bastante bien, aunque yo diría que el mejor en este play-in de Evil Genesis está siendo Inspired, ¿no? Que no destacó tanto durante la fase regular y durante los play-offs de Norteamérica, pero parece que ahora sí que está intentando al menos tirar del carro para que su equipo no quede eliminado en los play-ins. Bueno, era de los mejores junglas, ¿no? Que teníamos aquí en Europa, se marchó para NA y la verdad que las cosas no le van mal, parece que sigue siendo de lo mejorcito, el gancho ahí de Vulkan a punto de conectar, jugándose un 3, Vulkan, un campeón que está prácticamente olvidado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a tener solo kill, Jojopium! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Qué fácil! Lo ha hecho parecer también y es que me da la sensación mellado de que Yajarón no ha respetado. No, desde luego nada, ¿eh? Yajarón que se ha equivocado y espérate porque está Inspire en la acción inferior del mapa, quiere buscar el Aife, espectacular el rompecaras y el utapón que quiere limpar la wave, se sale de oro en la torreta, buen despejar por parte de Vulkan, se está atacando la torreta, tiene que gastar el destello, se acaba muriendo finalmente el tirador japonés, ojos también en Yajarón que llegaba con el teleport, llega el testarazo, acaba con la vida de Haori, sí que va a ser el estallido sombrío, quiere seguir buscando los resets, no se puede avanzar, ha sido un 1 por 1 teniendo en cuenta que ha muerto en la calle central y que volvía Enfri con el teleport para rascar a Raquel. Al final ni tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que el timing ha sido perfecto para él, aunque no lo haya querido, justo cuando revivía podía tirar el teleport a la parte inferior, se ha defendido bastante bien, la ball lane de Detonation Focus Me y bueno, cuidadito ahora en medio que tenía ganas Steel también de ser un poquito protagonista, no lo está consiguiendo de momento, su equipo se está defendiendo como puede y como digo, han conseguido defender bastante bien, han gastado muchos summoners que pueden ser importantes en una pelea por el dragón o en una pelea por el primer heraldo, bueno, ni tan mal, ¿no? Para los japoneses sacan el 1 por 1, no pierde nada la Kaisa en la parte inferior, bueno, van a salvarlo de momento. Y aquí fíjate, Yajarón sin nada de mana, se acerca al humo de Akali y se ha acabado muriendo quemando el destello igualmente. ¿Qué ha hecho Yajarón? Es que no sé qué ha hecho Yajarón, pero bueno, se moría y rápido venía con el teleport aquí en el apoyo, a Yutapón, lo iban a acabar matando, el pilar de Trandel era muy bueno para que no pudiese acercarse a su propia torre, ahí lo vemos, y le daba la vuelta Yajarón precisamente con la definitiva que iba a conseguir cuando moría justo ese minion. Sí, es que ha sido algo bastante malo, lo que ha tenido mala suerte también Yutapón ha paniqueado bastante, ¿no? El flash no venía a cuento de nada, creo que podría haber pegado mucho mejor dentro de la torreta, ya ha flasheado y no le ha servido para mucho, la verdad, se ha acabado muriendo cuando recibía el exhaust por parte de Vulcan, en general, Vulcan te diría que Enfric, la partida que más destacó fue precisamente cuando se sacó el 3, ¿no? Yo creo que también ha ido por ese pick de confort y quiere seguir insistiendo Ispaira abajo, cuidado porque no lo han visto, es de nuevo un 3 para 2 a favor del equipo norteamericano, ojo con Japón, nos enfoca en la calle superior del mapa donde Ibis acaba muriendo, ahí, 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 llega el poni, mucho cuidado con Jojo Pion, tiene que gastar la definitiva, el emite sombras, que desastroso por parte del jungla coreano del equipo japonés, 4-1 en el marcador, saca Impact la kill arriba. Destrozándose ahora mismo Japón en todas las líneas, solo kill en la parte superior, Impact que estaba siendo igual el que peor estaba jugando, ¿no? de su equipo, no lo estamos viendo muy fino en estos primeros partidos del play-in, pero aquí, que va a sacar una solo kill muy importante, dando un poquito de su propia medicina, que lo hacía en la partida anterior, pues bueno, ahora te la devuelvo demostrando que el Aatrox está potente, está contundente, vamos a ver la repetición de cómo ha sido eso, Ebi que ya estaba en nivel 6, pero claro, tenía la barra simplemente a la mitad, tardaba un poquito en transformarse, qué bien le hace el predict Impact directamente al salto que buscaba Terebi, le metes el knock-up, W, le metes el segundo knock-up y a partir de ahí no hay ningún sitio sobre el que puedes escapar, solo kill para Impact, el Aatrox Wolf que sigue dominando allá por donde va. Completamente, está siendo de momento el campeón más piqueado o baneado de este torneo e incluso se puede blimpiquear, está fortísimo, si se pone por delante ya sabemos lo que puede hacer y parece que Impact no solo domina en cuestión de la kill sino también en súbditos en estos primeros minutos, así que Ebi va a tener que andar con mucho ojo porque como se te vaya de las manos, Miñado es un campeón para hacer 1-4-5. Desde luego, es que Aatrox sabemos que encima estando en el meta como está tan fuerte tienes que andar con mucha precaución aquí Ebi que gasta la definitiva y todo para posear pero es que está llegando el Jopium por la espalda tiene el destello que lo acaba de recuperar pero creo que se va a acabar muriendo el flash que es bastante bueno contesta Japón sacando Mindfreak el primer dragón de la partida. Ahí está, van a conseguir sacar el primer dragón va a ser un dragón de viento la verdad que los dragones de viento a nivel individual han mejorado bastante pero no sé hasta qué punto tanto como para que uno solo te acabes saliendo rentable y Ebi que tenía que acabar flasheando en la parte superior porque sí cuando estás en Meganar hay más margen para defenderte de la Kali pero justo te estabas destransformando y eso es lo que estaba esperando la Kali para tirarse encima y acabar rematando la kill al final buenos movimientos ahora por parte de Jopium en esa calle central dominando sobre Yajarón de momento pero cuidado en las teamfights que en las teamfights la cosa puede cambiar mucho de momento estamos viendo King's Park está más activo que Steel pero ya sabemos el Hecarim lo fuerte que está y cómo puede ser de bueno en cualquier teamfight. Oye Walk ¿qué le pasa a Inspire está todo el rato a la Boldly? ¿Tiene alguna fantasía o algo con Jotapone? ¿Le gustan maduritos? No lo sé no lo sé pero no es normal ¿no? Todo el rato a la Boldly se ha plantado aquí la tienda de campaña y parece que está muy muy presente en esta parte inferior del mapa Steel que se deja caer también por aquí está colado en el arbusto diría que no lo sabe el conjunto norteamericano podríamos tener un hipotético 3 contra 3 en esta zona si es que quiere meter aquí el pecho Evil Genesis o Harp se calienta porque le veo ya con ganas desde que ha recuperado el destello Meinfried de volver a flashear hacia adelante si quieren buscar la jugada en bote de hecho fíjate que está rotando ya la Kali van a plantear un quizá di veo con ese heraldo y Steel que se queda para defender en caso de que eso acabe siendo así parece que se va a conformar o parece bueno parecía a que se iba a conformar Evil Genesis casi se puede dar con un canto a los dientes Vulcan que no ha pegado el gancho si no la cosa igual se volvía bastante complicada para el mismo pero bueno unas cuantas plaquitas que van a sacar en la parte inferior parece que efectivamente Inch Park o le gustan kawaiis o le gusta mucho el anime pero está yendo directamente por Yutapon todo el rato o le gustan más cosas ¿no? el anime y los maduritos y los kawaiis habrá que preguntarle ¿no? ¿qué te gusta más mellado? ¿una Niko? ¿una Loli? ¿una waifu? ¿qué es tu favorito? ¿tu favorita? yo de esas cosas no me gusta nada de hecho te diría que todo lo contrario yo es que no sé ni la diferencia la verdad pero bueno habrá que preguntarle a Champi una de las tres cosas era un poco ilegal así que mejor que mellado no conteste y no se la juegue ¿ah sí? ¿ah sí? bueno pues eso no ¿cuál es el legal? lo borramos hombre lo de la Loli digamos que la Loli no le gusta la legalidad vigente gracias a Dios algo dijo de skin de la Loli ¿no? Loli waifu y había otra ¿no? es game muy muy ilegal muchas veces tampoco es cuando habla por aquí ay ¿qué está haciendo Yutapun? bueno bueno Yutapun jugando aquí al pilla pilla Yutapun que le está esperando llega la definitiva de Jojopium ojos en el canadiense tenemos sección arriba RKO cuidado con el pony aparece Steel Caury en problemas va a gastar finalmente el gancho que es bastante bueno aparece Inspire llega la definitiva y es bastante buena para sacar la kill subyugar Mordisco y la kill para Inspire contesta el equipo norteamericano uno por uno en la jugada Moria Kaori a cambio de la vida de Steel oye quiero ver liaditas ya de Belgino si sé hombre quiero ver alguna liadita de Norteamérica por favor está siendo un partido demasiado serio para ellos no estamos viendo especialmente ¿no? grandes errores que es un poco la carta de presentación que ves según pones la LCS norteamericana muchos días pero bueno aquí lo veíamos repetido se ponían agresivos había sorpresa estaba Steel otra vez más esperando colado en un arbusto para sacar un asesinato que le ha implicado oye gastar absolutamente todo y eso que parecía que Kaori estaba completamente sentenciado mucho antes ¿no? de lo que ha acabado cayendo Main Free ahí está ¿eh? han buscado esa kill no la ha acabado de hacer del todo bien Steel ¿no? no la ha empujado hacia atrás la ha empujado más hacia el lado y eso le ha dado un poquito de margen a Vulcan para defender a su compañero lo ha hecho bastante bien ese Thresh y al final ha conseguido que bueno tuviese que suicidarse prácticamente Steel a cambio de conseguir la kill uno por uno ni tan mal para Japón pero Evil Series como vosotros habéis dicho está jugando muy serio espérate que Steel no se te vaya a morir aquí bueno vamos a ver con la piña explosiva ha sido terrible la piña explosiva ha sido una sentencia de muerte Steel que se va a morir y la kill para Kaori que desastre pobre hombre también te digo Steel está esperando el arbusto en bot para ayudar está esperando el arbusto en top para ayudar y en todas prácticamente se acaba muriendo también te digo es que hablábamos de Spire no se lo que le gusta pero tiene una buena porra ha estado ahí golpeando pico y pala y oye le ha salido bien al fin y al cabo la jugada al equipo norteamericano de nuevo sexta kill para Evil Genesis cuidado con Ebi porque está impact se lo huele tira la piedra no lo ha visto se quiere baquear el top liner japonés mientras tanto faltan 13 segundos para que aparezca el segundo dragón de la partida que yo creo que aquí a DFM le hubiese venido muy bien un alma de nube porque sabemos que los vientos los huracanes los tornados van bien contra Evil Genesis contra equipos norteamericanos definitivamente al final Spire está jugando una muy buena partida 2-0-2 tú lo decías no me ha llegado buena porra está yendo todo el rato por el caballo no sé si de profesión manporrero habría que preguntarle pero al menos van a buscar este dragón y cuidadito en medio porque Kaori ahora se ve muy fuerte y Yutapol lo está pasando muy mal una caixa que se queda por detrás no vale para prácticamente nada te moriste te moriste te moriste Kaori dándonos espectáculos como a mí me gusta Yutapol que está muy muy tocadito pero va a pusear la oleada ha impactado también ya Jaron esa definitiva no se va a tirar ahí ni loco efectivamente si fuese norteamericano ya estaría bajo la torreta pero no es de Japón así que no pasa nada la acción que no va a ir a más y de momento oye el segundo dragón de la partida parece que espera a no ser que Inspire y su porra lo empiecen ahora uy cuidado cuidado con la porra de Inspire que está bastante fuerte esa porra que es hay que preguntarle mellado al churrero del tiktok lo conoces al churrero del tiktok a ver esa porra si está bien hecha o no lo conozco lo conozco hombre yo creo que tiene pinta de estar bastante crujientita timefreak a ver se le puedes pedir ¿no? si le pides amablemente que la quieres probar y él te deja pues yo que sé la verdad yo no sé yo no sé qué decirte la verdad joder esto es muy fuerte es que claro que hemos hecho en esta vida para merecer a esta hora de la noche ¿qué hora es? no sé son las 4 y pico un partido entre Norteamérica y Japón hemos hecho algo muy mal o hemos sido muy buenos porque no es un regalo hombre yo creo que esto es un regalo ¿no? ¿qué te ilusiona luego más? ¿un Japón contra Brasil? pff ¿o un Estados Unidos Brasil? a mí un Estados Unidos Brasil es ¿sí? sí ¿no? quieres que pierda Evil Genesis sí, sufriendo bueno, quieres que gane perdón porque el que gane de aquí quiero que gane ahora pero que pierda después más o menos de eso sí yo es lo que quiero vamos a ver si pasa cuidado con el heraldo vamos a ver quién se lo queda ay, ay, ay está en la mitad de la vida viene ya Evil Genesis a la zona Inspire y su porra que aparecen en acción también el demonio Impact activa la definitiva la W de Yutamo que se bala cuidado, cuidado Hard con él hay Dios santo salta estilo hacia la muerte se ha muerto es Kaori el que saca la kill recoge la linterna que desastre que se va a llevar otro asesinato Impact contra Yutapon Evi que está transformado pero no puede hacer nada Yutapon que ha tenido que flashear hasta el curar de Kaori que dice pero este muchacho ¿de dónde ha salido? lo acaba matando Impact es buena la jugada para Evil Genesis que gana la teamfight y My Freak se va a quedar también el heraldo que horrible pelea le acaba de salir ahora mismo Detonation Focus Me ha sido un gran engage yo creo por parte de Hard pero vamos a ver ahora la repetición como Steel cuando intenta llegar a la Felios se ha tirado cuando estaba ya a 10% de la vida o menos la Kai'Sa se quería tirar también pero al final le recogen a la Felios con la linterna y lo mueven de sitio para que la Kai'Sa no lo pueda rematar y luego hemos visto el flash de Yutapon ha tirado flash para intentar rematar a la Felios bueno ahora lo vamos a ver repetición de cómo contestaban no se queda Detonation Focus Me más o menos encerrado así que deciden ya buscar la pelea desde el principio lo hace muy bien vamos a ver cómo pilla aquí a Inch Park y se tira encima de Kaori pilla a los tres lo hace fantástico haciendo muchísimo daño pero aquí fijaos como Steel cuando llega ya está prácticamente muerto se tira Yutapon recogen con la linterna Kaori que lo aprovecha para rematar en el otro lado y salirse con la suya y aquí la desgracia absoluta mirad a Yutapon tirando la Q quería rematar a la Felios y se han ido todos los cohetes a los minions muy bien amigo pues has limpiado la wave pero la Felios que te va a acabar matando jugada que sale extremadamente bien para el equipo norteamericano pues sí desde luego porque la ventaja empieza a ser notoria de momento a favor del equipo norteamericano que quiere como sea escapar de esa tercera cuarta posición en este grupo A quiere quedar como segundo y esperar a Mad Lions quizás o a Saigon Buffalo para enfrentarse en los mejores de 5 recordamos que cuando sepamos precisamente cuáles serán los rivales os lo diremos en breves minutos tampoco tendremos que esperar mucho más porque esto sí que ya sí que sí bueno pues nos dictamina cuál va a ser el tercer y el cuarto enfrentamiento en el grupo A ojo con Evi ojo con Jaharon y ojo con Steelwalk porque quieren hacerle un 3 contra 1 ay Dios santo pues no va a llegar ni siquiera yo veo que vuelve sobre sus pasos aparece Impa que aparece el demonio Dios santo los golpes que mete pero finalmente no acaba cayendo nadie ojo que llega el de la porra ojo que llega a disparar el Pilar que no era malo pero Evi aún así sobrevive la acción que no se salda con ningún asesinato al final buena jugada la que planteaba Detonation Focus Mead pero muy habilidoso la Kali y ahí cuidadito en medio cuidadito en medio que Harp te han pillado con el carrito del helado está solo está solo con el carrito del helado está diciendo Harp pero que me está pasando cuidado porque se puede acabar muriendo la kill que va a ser para Kaori que estaba pensando que estaba pensando no sé que hacía ahí la verdad no sé que hacía ahí completamente solo pero al final le ha costado la vida también se moría impacte en la parte superior y plantan el heraldo los chicos de Evil Genesis aquí en esta jugada para derribar la torreta de medio a Felios además que tiene el arma blanca así que esa torre que pasa a mejor vida mientras tanto parece que el heraldo va a golpear también la segunda no se va a dar a golpe justamente Yutapon que lo acaba rematando Myfreak ahora la partida está muy difícil para Detonation Focus Me el hecho de perder la torreta de medio es muy importante pierdes mucha presión esas jugadas que ya de por sí estaban saliendo mal pues van a salir probablemente peor aún así lo va a volver a intentar Japón yo creo creo que se ha escondido alguien aquí efectivamente es una trampa a gran escala cuidado con Jojo Pion cuidado con solo fallan todo no acierta ni una se lanza Dios santo de mi vida flasea Jarque lo va a matar la kill finalmente va a ser para ya es que tío de verdad Stiles es un desgraciado pobre hombre está en los arbustos siempre parece un boyeur esperando su momento y cuando sale siempre se muere pero esto que es solo se muere él 1-4 y va peor no sé si alguien ha puesto a Gekarim como el que más se moría en su bola de cristal pero Stiles está haciendo lo posible porque así sea joder bueno pues nada Stiles oye un abrazo un abrazo para Stiles que va a salir de base y lo va a volver a intentar claro que sí como buen profesional que es va a volver a meterse en un arbusto tratando de sacar alguna cazada de momento no le ha salido prácticamente nunca como mucho ha sacado una kill y se ha acabado muriendo igualmente y ese Karim que de momento tan solo está en un objeto es un campeón que por detrás tampoco mete tanto miedo mientras vemos aquí la repetición de cómo han matado a Impact mientras nosotros estábamos viendo cómo mataban a Harp y es que Impact claro se ha visto envuelto aquí en un 1 contra 3 donde por mucho que sea Satrox no puedes hacer nada Shadow incluido para Bex es otro campeón que no vemos demasiado pero cuando se pone fuerte es capaz de guansotear mellado prácticamente a cualquier campeón sí hay que andar con mucho ojo como tú bien dices la capacidad de burseo es tremenda y me empieza ya a dar mucho miedo porque cuando te lanzas en ese tipo de situaciones 1 contra 2 o contra 3 ya sabes que hasta te lo estás pasando tan bien que incluso puedes hacer eso que te da más o menos igual no dabas shutdown así que tampoco es que haya perdido mucho eso sí no tiene cargas en el sello oscuro como a lo tonto ya tiene Yajarón 8 para el midliner de DFM que yo te diría que es desde luego la esperanza es cierto que está un poco bizco lo que lo que deberían ser las ultis no está afinado es que normal está cansado a las gafas no se las ha puesto se la han olvidado en casa ponte la gafa Yajarón no pero es que ya lleva gafas ah ya lleva gafas se las tiene que graduar se las acaba de poner las gafas son de cerca y ahora pues ya ves el problema que él tiene es que no ve de lejos claro pues fíjate claro normal normal las gafas esas que tiene no le sirven bueno no 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 pero Yajarón no tiene gafas sí sí no 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 tiene Yajarón tiene problemas en la vista Yajarón Yajarón me dicen por el pinganillo que le están trayendo las gafas Ah Yajarón de todas formas mi tío es oftalmólogo ¿sí? si quiere dile el teléfono de tu tío no no te lo digo yo ahora mismo díselo te voy a decir el teléfono de mi tío díselo díselo que le llame que pida cita cuidado aquí hay Steel otra vez en el arbusto Steel otra vez te vas a morir tío no me lo creo sale con los tímen para atrás pero salta ¿a dónde va? y efectivamente Steel que se vuelve a morir le puede salir de un arbusto mira Yipak como pega con esa espada gigantesca que tiene el coreano que está a punto de transformarse se muere se muere se muere Yajarón que no ha podido hacer nada me ganar bueno contra la pared el que aquel es Yopiún pero Yipak sigue pegando se lo está pasando muy bien el ex campeón del mundo ay Dios santo que se mete abajo la torre la torre que ha caído por cierto que hace Yutapón Yutapón que se va a morir se ha metido en medio del de la porra y eso te lo castigan kill para Kaori que puede sumar la doble Inspire que estaba intentando acabar con Ebi linterna de Vulcan Inspire muy tocado y viene Kaori a rematar otra kill es una triple y probablemente Baron Assort también para Norteamérica mellado que ahora sí lo tiene todo para llevarse el partido se le pone muy de cara espérate que viene Steel no hay otro hoon la mejor para robar que el que se llama en inglés que roba vamos Steel no Steel no Steel no Steel no ay Steel a ver no tiene flash ni ulti pero la persona ultima que se pierde el que no tenía smite era Inspire y se estaba haciendo un aso igual si no llega a haber robado que padre que padre no hubiese sido espectacular que desgracia de verdad mirate esta jugada es que no hay por donde cogerla bueno ahora de repente Jogopium es Michael Jordan en sus mejores tiempos ahora mismo o sea está jugando increíble como pivota aquí con la E sobre Steel Steel se tira la ulti para intentar llegar a la torre como diciendo déjame tranquilo y Jogopium le dice no no que va y luego ahí está linternita de Vulcan y de nuevo con mis compañeros intentaban meter aquí el combo vemos como Ebi se pegaba para intentar cargar esa furia para transformarse en meganar mataban a la Vex desde lejos perfecto ese a Felios y aquí pues bueno Harp es el que más daño está haciendo yo creo que va a acabar máximo daño en la partida mientras tanto Juta pone en la otra parte de la pelea diciendo es que llevo tres cortos de oro aquí mirando y no puedo pegar a nadie cuando se adelanta le pega una paliza a la Felios y al final sale esto muy mal cuidado con el directo de acción y es que Jogopium está cazado entre tres jugadores salta Juta pone ahora sí el viejo sabroso que lo acaba rematando mientras tanto se te va a caer la torre de medio mucho mucho daño aquí aprovechando ya el Nashor aparecía Evita también y Jaraun para defender la estructura y medio 2 parece que la consiguen pero la de top eso sí va a caer sí eso sí falta todavía un minuto y 20 segundos para que aparezca el siguiente dragón del encuentro va a ser el cuarto puede ser el tercero para Norteamérica sacando la cuarta torreta Evil Genius en la zona superior del mapa pusea poco a poco poco a poco y fíjate Harp lo que está haciendo se ha ido hasta el rojo enemigo no sé qué estaba buscando buscando setas ¿qué puede estar buscando un japonés por la jungla? bueno lo sé ¿qué hace un japonés en los ajustes? ¿qué hace Evy? ¡ay! ¿qué hace Evy? ¡ay! Evy estaba solito Evy ¿qué está buscando este tío aquí? cuidado cuidado el picuchillo que tanquea perfecto sí señor el picuchillo japonés que va a salir entre las dos torretas igual todo y mientras tanto Yutapon tirando la torre era toda una estrategia de distracción ahora por favor Yutapon sal de ahí muchacho Ay Yutapon de verdad Yutapon ¡Yutapon! ¿pero qué haces? Yutapon kill para Kaori como va Felios madre de Dios bueno Jojo peor ha tirado el teleport y no se va a la asistencia bueno ¿hagos algo? ¿hagos algo? se celebra la torreta que va a caer eso se va a enfriar aquí oye pero ¿qué está haciendo Capón? hay que va a caer ¡Capón! madre de Dios pero ¿qué hacen de ofiendas? ¿estos cómo están? ¿estos están dormidos en Frick? ¿en Frick? ¿querés por allí? no no pero mira torreta ojo mellado torreta de top poco se habla están compensando es un macro game que tú no entenderías pero ellos están haciendo un crossmap a otro nivel ¿qué hace Steel? bueno ¿qué hace Steel? ¿estás win tradeando Steel? en Frick están sacando la torreta tú no entenderías ¿qué hace Steel? yo tampoco lo entiendo ¿estás win tradeando ya? tío estos partidos hasta ahora son los mejores te lo juro ay Dios santo no sé qué estará diciendo el chat pero bueno yo creo que merece la pena quedarse a estos últimos partidos del día son todos un poco así empezamos ¿no? muy serios y demás y luego ya estamos tan cansados tenemos tanto sueño que ya no sabemos ni lo que decimos y los partidos se acompañan como este siempre los equipos de Norteamérica dan show eso está claro desde luego me encanta me encanta castear a los norteamericanos bueno se están quedando por cierto un dragón otro dragón de océano están a tan solo uno del alma vamos a ver si no la lían en el siguiente o por el contrario ya con el alma yo creo que bueno se acercarían bastante a la partida porque tienen bastante ventaja yutapón que se va a quedar a torreta de medio hay que salir de ahí no te compliques la vida ya te has quedado el objetivo pues ya está que viene de la porra que viene yoyopiun que viene el el chaval de 18 años que te la quiere liar te le pone el apoyo estilo en el arbusto como siempre como a él le gusta salta yoyopiun hacia delante que se lo quita de encima o su o de carry ay dios santo que se va a transformar el me ganar y se muere igualmente kill para Kaori mira 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 la que está liando y pa que te lo bailen yoyopiun que no muere de hecho saca una doble kill pero que padre sí señor esto que va a ser para Evil Geniuses esto que va a ser para el conjunto norteamericano es para que tanquee la torreta le da igual todo pero va a ser mellado el punto y final a la partida detonation focus me que va a quedar va a quedar cuarto de hecho y se lo van a jugar todo entre Evil Geniuses y la otra exactamente la segunda y la tercera posición de este grupo A del grupo de fanatic que se va a decidir a continuación victoria para el equipo de Norteamérica que tiene que seguir soñando tiene que seguir jugando será frente a la U frente al campeón de la CBLOL a continuación lo ha intentado Yajarón pero se ha quedado finalmente haciendo honor a su primo que no sé si lo sabe Senfric pero su primo también es un buen deportista japonés ¿sí? ¿sí? es campeón de UC es campeón de buceo de Japón se llama toco fondo se llama toco fondo sí hemos tocado fondo así que mejor vámonos a una pulsa y enseguida volvemos chicos hasta ahora mejor mejor y enseguida y enseguida y enseguida no Gracias por ver el video. 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 Es lo mismo Efric, si no consigues ganar a continuación. Porque si no el tercero y el cuarto se van a enfrentar un mejor de cinco. Es cierto que por nivel debería pasar Norteamérica en los mejores de cinco. Pero a saber. Es peligroso, ¿eh? Está contra Brasil, pero como decimos, este es un partido súper importante. Súper, súper importante. Sí. No creo que evita RNG. No creo que ni siquiera que seas favorito contra Mad Lions o Saigon Búfalo, pero evitas RNG. Muchas más opciones. Muchas más opciones, a pesar de no ser favorito, ¿no? Como ha acabado pasando. Oye, yo tengo una pregunta para todos nuestros amigos, sobre todo latinoamericanos, que yo creo que ya por las horas muy pocos españoles nos estarán escuchando. A lo mejor a uno que incluso, pues gente que está trabajando, que hay gente que trabaja que a lo mejor no está escuchando, que se levanta precisamente para trabajar o para ir directamente a clase. Pero los latinoamericanos, ¿a quién apoyarán? Más a Brasil, más a Norteamérica. Yo tengo una incógnita porque no sé a quién van a apoyar más. A Laud o a Ivo Genesis. Están un poco ahí en medio. Que nos digan, que nos digan nuestros amigos en el chat. Que nos digan porque no creo que les caiga especialmente bien ninguno de los dos, ¿eh? Bueno. Históricamente al menos. Claro. La impresión que me ha dado a mí es como, bueno, sí. Latinos, pero todos somos América. Pero bueno, ya vamos viendo, ¿no? No sé cuál de los dos les hace más ilusión. Yo intuyo que a Brasil porque también empatizas un poco con el hecho de ser también una región wildcard, ¿no? Con menos recursos. En ella tiene un porrón de dinero que ya les gustaría tener en su liga también. Bueno, tiene más dinero ellos que todas las ligas wildcard juntas, ¿no? Entonces probablemente pueden empatizar un poquito. La mayoría dice que Brasil, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. La mayoría dice que Brasil. Bueno, pues oye. Y apoyarán, ¿no? Luego dice que tiene clase a las 10 de la mañana, pero aquí está. Aquí está. Grande, Carlos. ¿Cómo se llama? El Carlito… El Carlitox OMG. OMG. Pues un saludo, ¿eh? El Carlitox OMG. Un aplauso. Un aplauso a Carlitos, sí, señor. Vale, bueno. Muy bien. A él y a todos los Carlitos que habrán… Y a todos los Carlitos que nos están escuchando y que mañana tienen clase. Un aplauso. Sí, señor. Muy bien. Bebé Caster, por ejemplo. Qué guerreros. Bebé Caster, por ejemplo. ¡Otro aplauso! Guerreros, guerreros, guerreros. Oye, nosotros queremos a todo el mundo del chat mucho. Estamos muy agradecidos con todo el apoyo y el cariño que nos dais. Pero los que nos acompañéis a estas horas… Hombre. No son ya amigos, no. Hermanos. Hermanos, hermanos. Es que iría ahora mismo a tu casa y te daría un beso. A ti, a tu madre y a tu padre. Manfreak está flipando. Claro, pobre hombre, ¿no? Viene aquí de invitado y se encuentra en esta locura. A ver, es que para mí son las 11 y 45 de la mañana. No estoy aún en el mood de besar padres y madres. Pero bueno, dame un rato. Es verdad. Claro, es que Manfreak, para quien no lo sepa, está en Corea. O sea, no es que solo le guste la elección. Es verdad. Es que está allí. O sea, que es un auténtico loco. Y claro, él tiene el mood de por la mañana. Es diferente. Claro, es que ¿tú a qué hora te has levantado? ¿Hace cuánto? Pues casi a la una de la mañana. Horario World. ¿Una de la mañana? Claro. Pero horario español. No. Entiendo que no. Una de la mañana, horario coreano. Es decir, hace 10 horas. Lleva toda la noche despierto. O sea, que está fatal. Ya, pero bueno, se levanta hace 10 horas. ¿Tú hace cuánto? Bueno, yo me he levantado a las 5 de la tarde. Yo a las 2. O sea, yo me he levantado hace 12 horas. 12 horas. Yo un poquito más. Pero bueno, claro, es que aquí encima es la cosa, ¿no? Entras en el mood de ya es de madrugada, te vienes arriba. Ya, mira, de verdad, me levanto a las 5 de la tarde. Sí, porque termino de caster a las 8 de la mañana y llego a mi casa a las 9 y me tengo que dormir, o sea, estamos ya todos con el horario loco, con la cabeza loca, pero oye, vamos a darlo todo en el último partido del día. Evil Genesis contra Lot a la vuelta de la pausa. Mainfreak, gracias por habernos acompañado. Te veremos otro día en el Mundial. Un saludo, Mainfreak. Un saludo. A ti y a tu madre. Chao. 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 Un saludo. Chao. 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 Gracias.